Yo fui el primero al que le diste los besos sinceros Y enamorada, enamorada dijiste te quiero Después pasó, después pasó lo que pasa en la vida Tu amor se fue, se terminó, yo fui el primero Por eso quiero tenerte de nuevo Volver atrás al gran amor que sentimos un día El gran amor, primer amor al que nunca se olvida Y ser feliz, poder vivir juntos los dos Volver corazón, espero y desespero Volver corazón, no te hagas esperar Regresa mi amor, regresa que he pasado Mis ojos se han cansado de llorar Yo fui el primero, por eso quiero tenerte de nuevo Volver atrás al gran amor que sentimos un día El gran amor, primer amor al que nunca se olvida Y ser feliz, poder vivir juntos los dos Volver corazón, espero y desespero Volver corazón, no te hagas esperar Regresa mi amor, regresa que he pasado Volver corazón, no te hagas esperar Volver corazón, no te hagas esperar Volver corazón, no te hagas esperar Regresa mi amor, regresa que he pasado Volver corazón, no te hagas esperar Volver corazón, no te hagas esperar Volver corazón, no te hagas esperar Volver corazón, no te hagas esperar